un saludo para los amigos de youtube en este tutorial vamos a crear una ciudad para ello vamos a utilizar un plano luego de hacerlo editable vamos a indicar la cantidad de segmentos a lo ancho y a lo alto luego con la herramienta selección ciclo vamos a seleccionar los polígonos por donde nos van a quedar las calles luego de tener seleccionado nuestros polígonos hacemos una extrusión interior para que nos quede la altura de los andenes luego seleccionamos la opción invertir selección extruimos interiormente para que nos quede el ancho del andén y luego mediante extrusiones le vamos dando altura y le vamos dando algo de forma a cada uno de nuestros edificios o de nuestras casas le quitamos la selección a algunos polígonos para así poder generar algún movimiento de fachada la idea es que al terminar nuestra ciudad nosotros podamos agregarle luz podamos hacer algunas tomas algunos recorridos con cámaras podamos darle alguna textura a edificios darle más realismo colocarle farolas en las calles vamos a tratar de que nos quede lo más real posible entonces el primer paso esto es creando algo básico y después de crear ya nuestra construcción básica nosotros podemos clonar para así ir extendiendo nuestra ciudad al objeto edificio y vamos a quitar la selección a los polígonos que están alrededor con eso vamos alcanzando la construcción y así generar un nuevo modelo luego de tener las edificaciones luego de tener las edificaciones vamos a a clonarlas para que no nos quede solo solo unas cuantas sino varias y así se nos vea más grande la ciudad y también vamos a crear un nuevo material para aplicárselo a la construcción para que nos dé otro tipo de color y vamos también a crear algo de luz una luz en nuestro sector para que al renderizar se nos dé el sombreado espero que les haya gustado la primera parte de este proyecto entonces ya nos estaremos viendo nuestra segunda parte muchas gracias vamos a ver